Bueno, esta mañana, siendo las 6.25 horas, fuimos informados a través de la línea 101 de la dependencia policial sobre un accidente de tránsito. El inmediato se llega a personal policial, esto fue en el acceso norte de esta ciudad, en cercanías del ingreso ya de norte a sur a nuestra localidad, ahí es donde se encuentra el cartel de bienvenida. Un vehículo, un Peugeot, un 408, el mismo era conducido por el ciudadano Gustavo Guzmán de esta ciudad de 41 años de edad, el cual trabaja su vehículo como remis, trasladaba a tres personas, una mujer de mayor edad y dos menores, una joven de 15 y un menor de 13 años, hijos de esta señora, todos de esta ciudad. Los mismos iban viajando a Córdoba, por lo que pasando lo que es la curva hacia el norte, el vehículo traspasa un camión debido a las inclemencias climáticas y a la lluvia caída sobre la ruta, pierde el control, se cambia de carril, choca contra el guardarrail y a posterior contra un poste de luz que se hallaba ahí de cooperativa eléctrica, lo que hace que se produzca el vuelco. A raíz de esto, detrás de este vehículo se trasladaba un camión, un señor que es de la localidad de Villa Gobernador de Santa Fe, este señor de 59 años, tras tratar de frenar al ver el accidente, hace lo que es el efecto tijera con el acoplado y pierde el control hacia la banquina este, donde queda allí, solamente produce el vuelco del acoplado, no así de todo el camión. Claramente, o sea, claramente nunca colisionaron entre sí, eso es lo que quería también que se informe. No, 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 fue tan solo por el agua y tras evitar producir otro accidente más, que el camión se desvía para su correcto sentido vial, terminando en la banquina este. ¿Cómo estaba la visibilidad en ese momento? ¿Qué pudieron...? Y en ese momento continúa lloviendo, esta mañana y su hora, yo calculo que era escasa la visibilidad, porque se encontraba lloviendo. Del accidente del vuelco del vehículo menor, los ocupantes, bueno, resultaron con algunas lesiones de carácter leves, estamos esperando que nos terminen de confirmar personal médico alguna lesión de esta joven de 15 años. Hasta ahora son lesiones de carácter leves, pero bueno, queremos certificar con lo que personal médico nos diga. En cuanto a lo que es el remisero y el conductor del camión, no sufrieron ningún tipo de lesiones. Bien, entonces el auto hacía destino de esa Córdoba, ¿no? El auto iba para Villa María. Exactamente, sí. Bien, bien. Una pregunta, el auto iba queriendo pasar un camión, ese camión vio todo también, ¿no? ¿Es así lo que dijo usted al principio, Oriana? Todavía no hemos tomado testimonio, pero sí, yo pienso que han visto lo que ha ocurrido. Lo que tenemos es este camionero, en sí son dos camiones. Un camión que venía, el que pasó el vehículo, el primer camión que pasó el vehículo, cuando sufrió el accidente, este camión logró estirarse hacia la banquina tranquilamente. Bien. Atrás de ese otro camión venía otro, que fue el que frenó de golpe para evitar otro accidente y se tiró a la banquina. Claro, claro, claro. Ahí se tenés dos testigos, digamos, de lo que ocurrió. Bien, bien. Entonces se puede decir que no hay nadie, ninguna víctima, digamos, grave, la pasajera. No, 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 gracias a Dios. La pasajera del remis, ¿cómo está? ¿Qué es en un primer momento? ¿Qué sabían? ¿Cómo estaba? ¿Cómo decís? La pasajera del remis. No, ellos estaban bien, estaban bien, estaban conscientes, pero los trasladaron bien al hospital. No tienen lesiones graves. Bien, bien. Bueno, algo... Sí, dígame. Ahí en el lugar hizo presente personal, como siempre, colaborando personal de tránsito, personal de cooperativa eléctrica debido al impacto a este poste de luz, ya que había un cable sobre la ruta. Luego, personal del tránsito le efectuó el control de colemia al conductor del remis y a este señor, el chofer del camión, no arrojando resultado negativo en ambos. Se puede decir que... porque hay gente que dice por el viento, por el viento que... es por la inclemencia del tiempo, digamos, por la intensa lluvia y que... Exactamente, así puede pasar cualquier accidente, siempre se encuentra un poco de agua sobre la ruta, eso por ahí produce deslizamiento... Claro. Se hace perder el control. Bien. Es un accidente, pero no por el viento, no estaba tan fuerte el viento esta mañana. No, no estaba, no estaba. Gracias, oficial principal, por esclarecer un poco y contarle a la gente general de la región cómo... qué sucedió esta mañana, ¿no? ¿A qué hora fue, oficial principal? A las 6 y 25. 6 y 25. Bueno, yo estaba despierto, 6 y cuarto, yo ya estaba arriba. 6 y 20 comenzó con todo, oficial principal. 6 y 20 comenzó a llover con todo y, bueno, el viento, obviamente, que del sector sur también colaboraba, ¿no? Para que la visibilidad sea muy poca. Exactamente. Claro. Muchas gracias, oficial principal. Hasta luego. Hasta luego. La oficial principal, entonces, informando lo que sucedió hoy en el acceso norte a la ciudad de Generalesa sobre la Ruta Nacional 158, este despiste de camión, bueno, los dos, ¿no? Fuera de control, digamos. Perdieron el control. Los dos perdieron el control. Sin tener relaciones entre sí. Claro, sin tener relaciones en sí. Sí, sin estar relacionados. Ahí está la noticia, entonces, a esta hora. Hola, hola.